En ocasiones, nos cuesta trabajo saber cuál es nuestra misión en este mundo. El Rav Jacobson comparte con nosotros una historia fabulosa. El señor Benjamin Sander era un director de la Finalmónica de Boston en 1979. Él fue entrevistado en una plática TED, un TED Talk en 2008, y dijo un concepto maravilloso. Él, como director de una orquesta, se dio cuenta que su nombre estaba en todos los periódicos, que su foto aparecía en la portada de todos los discos de su filarmónica y había logrado mucha fama. Y se preguntó, yo personalmente nunca he tocado un instrumento, yo no lo he hecho. Entonces, ¿cuál es mi éxito? ¿Qué he logrado en este mundo? Y eso le trajo una reflexión muy profunda. Me di cuenta que mi objetivo aquí en este mundo no era tocar los instrumentos, era sacar el potencial de cada una de las personas que tengo a mi alrededor. Ese es mi trabajo. ¿Y cómo me doy cuenta que estoy sacando el potencial de las personas que tengo a mi alrededor? Cuando alcanzo a ver sus ojos y sus ojos brillan. Cuando una persona saca su potencial, en sus ojos se alcanza a notar, se alcanza a notar satisfacción, se alcanza a notar un sentimiento especial. Y entonces, así mido mi éxito, en base a cuántos ojos brillan a mi alrededor. Y cuando veo unos ojos que no brillan, me pregunto, ¿qué estoy haciendo yo para que esos ojos, ¿qué estoy haciendo mal para que esos ojos no brillen? Y eso es algo muy importante que he dedicado en mi vida. Sin embargo, yo creo personalmente que para que los ojos de los demás puedan brillar, los tuyos tienen que brillar. Tienes que sentir que estás sacando tu máximo potencial para así poder hacer que todos los de tu alrededor también puedan sacar el suyo. Y así, hacer que la orquesta de este mundo suene de forma espectacular. Ese es el trabajo. Es muy difícil conocer nuestra misión. Es muy difícil conocer quiénes somos. Primero que nada, hay que hacer un viaje profundo hacia las herramientas que Jesús nos dio, hacia las cualidades que tenemos. Un viaje muy importante para darnos cuenta realmente de quiénes somos y qué es lo que tenemos que hacer en este mundo. Tenemos que brillar nuestros ojos. Tenemos que hacer y comprometernos con nuestra misión. Y a través de eso, brillar los ojos de los demás. Nosotros tenemos mucha gente a nuestro alrededor. A veces son nuestros hijos, a veces son nuestros alumnos, a veces son amigos, que tenemos que lograr que ellos también, sus ojos, en todos los momentos brillen. Yo quiero darte dos consejos interesantes. La verdad es que nosotros estamos aquí en este mundo y muchas veces no nos preocupamos por el bienestar de los demás. Nos preocupamos por nosotros, pero nos desconcentramos. El ver por el bienestar de los demás muchas veces te ayuda a darte cuenta a ti mismo cuál es tu propio potencial. Y por eso, dice el Rabi Jacobson, Rabi Ejiel Jacobson de Israel, dice, te voy a dar un consejo muy importante en la educación a los hijos, pero se puede aplicar en cualquier área de la vida. El idud, la motivación que se le da a los demás, es como el pan para comer. Y muchas veces, más importante todavía. Porque con la motivación se pueden lograr cosas increíbles en las otras personas. Pero la motivación tiene que ser también muy inteligente. La motivación no es nada más tener una bonita palabra y ya, sino como todas las cosas en la vida, se necesita planeación y claridad. Por ejemplo, dos consejos muy bonitos te voy a decir. La motivación no puede generar algo que no existe. Tú no puedes llegar con una persona que sabes que no tiene la capacidad de hacer algo y decirle, tú sí eres bueno, tú puedes. Eso no le va a ayudar en nada, porque él sabe perfectamente que no puede. La motivación potencializa las fuerzas de la persona, pero las fuerzas que sí existen, no las fuerzas que no existen. Por eso, cuando vas a motivar, motiva lo que realmente hay. No tienes una palabra al aire. Conoce a la persona que tienes enfrente y motívalo. Ese es el primer consejo. Y el segundo, cuando una persona va a motivar, tiene que saber motivar esfuerzos, no motivar cualidades. Porque la realidad es que nosotros no hacemos nada por obtener las cualidades. Esas son con las que nacemos. Nos las dio a Kadosh Baruj Hu, nos las dio a Hashem. Son las herramientas que nos dio. Lo que sí está en nuestras manos es el esfuerzo por nuestras cualidades. Dijo el Rabi Jacobson, si llega mi hijo, mi cepa, me saqué 10 en mi examen de matemáticas y no estudié nada. Dice el Jajam, yo no lo hubiera pensado, pero dice el Rab, yo le contesto a mi hijo, yo prefiero que te hubieras sacado 8, pero que hubieras estudiado. Porque si sacaste 10 y eres muy inteligente, eso es una cualidad que Hashem te dio. Tú no hiciste nada para tenerla. Pero si te esforzaste para sacarte un 8, el resultado no es tan importante para mí como el esfuerzo. Eso es muy importante, dar motivación y dar gusto al esfuerzo de los demás. Y de esa manera vas a sacar el potencial de otros. Tratemos de lograr que nuestros ojos brillen para hacer que los ojos de los que están a nuestro alrededor también puedan brillar. Y así darle mucha satisfacción a Kadosh Baruj Hu, haciendo que la orquesta de este mundo suene de la mejor forma posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!